No hay hueco que no haya sido tocado Por manos transformadas en el pasado Un conflicto que hizo migrar Una cultura y forma de pensar Disciplina en un caos aparente Orden y cordialidad Serviciales abren las puertas de su templo, su lugar Invitan a pasar Comunican su verdad Sin los símbolos Que pintan su comunidad Saben lo que quieren Echar la mirada hacia atrás Arreglar la fiebre Esta moraleja Sirve para hacernos cambiar Antes de empezar a saltar Trata de pensar ¿Dónde estás pisando fuerte? Serias figuras Proyectan pasado inmortal Decoran y visten Recuerdan su inicio especial Pero el molino de agua que crean Se retroalimenta Y no tiene freno Esconde su esfuerzo Que es su principio Y no tiene final Saben lo que quieren Echar la mirada hacia atrás Arreglar la fiebre Esta moraleja Sirve para hacernos cambiar Saben lo que quieren Echar la mirada hacia atrás Arreglar la fiebre Esta moraleja Sirve para hacernos cambiar Antes de empezar a saltar Trata de pensar ¿Dónde estás pisando fuerte? Pisando fuerte Nama Narana 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!